Música El día de hoy nos visita la Secretaría de Salud apoyándonos con el programa de promoción a la salud en guarderías de IBMex. Estamos instalando por parte de la Secretaría de Salud el programa de promoción a la salud al migrante y salud escolar. Estamos integrando los conocimientos de control nutricional, control de peso y talla, promoción a la salud dental y educando a los niños en buenos hábitos alimenticios e higiénico-dietéticos. Con esto queremos enseñar tanto a padres como a niños a llevar un buen estado de salud desde casa. Música Música